informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Como todos los días en este horario, junto a Radio 45 Sur en www.radio45.cl y también con nuestros medios asociados Radio Paraíso en el 90.9 para la ciudad de Coyhaique y Sol Austral de Chile Chico y sus alrededores en el 97.9. ambas en la frecuencia modulada. Comenzamos de inmediato con un reclamo que tiene ya una larga data, pero que esta semana nuevamente y ya portas de un cambio de gobierno, el alcalde UDI de Cochran lo ha hecho presente en todos los medios de comunicación. Se refiere ni más ni menos que a la necesidad de construir un puente que permita a los pobladores que reciben al otro lado del váquer poder tener mejores condiciones de conectividad. Vamos a escuchar a Patricio Ulloa dando cuenta entonces de este anhelo sentido por él como jefe comunal, pero principalmente por los pobladores del váquer. Por aumento del caudal del río váquer, la balsa que está ubicada a 8 kilómetros de Cochran ha debido nuevamente suspender la operación y dejando aislado a varios pobladores del otro lado del váquer como son el sector de Colonia Norte, Balsabá, que en el maitén, Cerro Negro. Es un tema que se arrastra hace muchos años. Hemos tenido distintos compromisos de construir un puente sobre el río váquer. Sabemos que se compraron, ¿no es cierto?, los puentes mecanos y están en la región de Aysén que llevan hace varios meses. Sin embargo, lo que estamos nosotros exigiendo nuevamente a la dirección regional de vialidad y a quienes toman las decisiones que finalmente se brinde una conectividad real, segura y permanente en el río váquer. Bien, pues, el propio Patricio Ulló, el alcalde de la comuna de Cochran, señaló que actualmente existe una pasarela, pero es muy frágil, no permite el tránsito de vehículos con un peso superior a las cuatro toneladas y está la opción también de la balsa, pero esta está supeditada a las variaciones del caudal del río váquer. Por lo tanto, volvió a señalar que es una medida absolutamente estratégica y necesaria el poder construir un puente. No es posible que sigamos dependiendo, ¿no es cierto?, de los caudales del río váquer para que la balsa pueda operar. En el Manzano, sí, tenemos una pasarela, pero esa pasarela limita, ¿no es cierto?, la conectividad, tiene un problema de peso. Por lo tanto, del otro lado del váquer, quienes viven, ¿no es cierto?, no pueden trasladar leña, no pueden trasladar sus productos. La lana que en este tiempo los pobladores tienen que llegar a los centros de acopio para poder, ¿no es cierto?, hacer en su minuto la venta de este producto tan importante. Y por último, el alcalde Patricio Ulloa señaló que este jueves estará acá en Coyhaique, agendando ya una reunión con el director de Vialidad para ver si existen avances respecto a la posibilidad concreta de construir en el breve plazo un puente sobre el río váquer. Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades regionales para que en definitiva se resuelva el tema de conectividad en el río váquer. Dentro de los próximos días, el día jueves precisamente, voy a sostener una reunión nuevamente con el director regional de Vialidad para conocer con seguridad, ¿no es cierto?, y esperamos tener una fecha ya definida de cuándo se van a iniciar las obras para la instalación del puente mecano sobre el río váquer, que va a estar ubicado en el sector El Manzano. Claro, puente mecano que va a ser provisorio porque el gran anhelo de la gente y del alcalde es contar con un puente definitivo ahí en el bellísimo río váquer. Y seguimos con alcaldes. El de Chile Chico, Ricardo Ibarra, nos contó que en la sesión del CORE, que se realiza hoy mañana y también la próxima semana, va a poner en tabla lo que es la construcción de un cuartel de bomberos en la Ciudad del Sol porque nos reveló el proyecto existente, tiene una serie de dificultades que lo hacen prácticamente inviable, por lo tanto hizo una denuncia también respecto a la forma en que se diseñó el actual proyecto. El CORE va a ser de nuevo puesto en cartera los compromisos asumidos en el año 2017 y dentro de eso está el cuartel de bomberos de Chile Chico por 693 millones de pesos. Esta historia es bastante larga, el proyecto fue diseñado por una consultora externa, no fue diseñado por el municipio, cuando llegó al municipio para ejecutar la licitación, los equipos técnicos de nosotros se dieron cuenta que este proyecto no tenía, como decimos vulgarmente, ni patas ni cabezas, eran dos proyectos que habían sido copiados y pegados y que el diseño de ingeniería y arquitectura no tenía nada que ver con la realidad de lo que habían contratado la superintendencia de bomberos. Finalmente nosotros, aquí hay una gestión 100% del municipio que logró que el Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno regional reconocieran que se habían equivocado, volver a rehacer el proyecto y finalmente se va a presentar el día jueves en tabla para la autorización definitiva de reposición de cuartelos de bomberos de Chile Chico por 693 millones de pesos. Ahí estaremos para estar en la reunión de comisión y en el consejo en el plenario para guayar esta iniciativa. Bueno, un hecho súper grave el que denuncia el alcalde, ¿ah? Se perdió tiempo y se perdieron recursos públicos también en un diseño que hoy día no sirve y que hay que reformularlo, como él mismo lo planteaba. Seguimos en la Ciudad del Sol, pero vamos específicamente a conocer la realidad de los productores de lana del sector El Ceballos que con el apoyo del municipio lograron sacar más de 20 toneladas de este producto para poder acopiarlo y posteriormente comercializarlo. Una de las pobladoras del sector, Rosa Ceballos, nos entregó su opinión respecto a la importancia de esta alianza con el municipio. Está muy bueno el apoyo del alcalde sobre todo. Es muy valioso para nosotros porque nunca habíamos tenido esta oportunidad. Que nosotros podamos agruparlo como asociación y entregar nuestro producto a un mejor precio. Y Carolina Navarro, que es la presidenta del Comité Productivo del sector El Ceballos, también destacó este trabajo asociativo, ya que les permite tener acopiada y enfardada su lana a tiempo, especialmente para las empresas que llegan a la zona sur a comprar este insumo. La verdad es que nace por la necesidad y la inquietud de varios productores, porque el año pasado vendimos muy tarde la lana y tuvimos hartos problemas para comercializar. Entonces conversamos con el alcalde, él nos brindó su apoyo para poder asesorarnos, más que nada porque nosotros somos un comité independiente. Y ahí nos reunimos y, bueno, Reymundo López nos ayudó ahí a hacer todas las coordinaciones logísticas con las de la G y estipulamos fechas y esto se armó ahí en la marcha, en la contingencia y solicitamos el apoyo al municipio y ellos accedieron a cubrirnos el transporte que es lo más caro y lo más complejo para poder trasladar los bolsones. Bueno, interesante la cantidad de lana que logró acopiar este grupo de pobladores del sector El Ceballos, que a través de su comité productivo llegaron a un stock de 20 toneladas, 20.000 kilos de lana que la van a comercializar. Lo más probable es una empresa uruguaya que ha estado ya por años viniendo a la zona, particularmente a Cochrane, para adquirir la producción de los asociados a la AG Río Váquer. Seguimos avanzando y nos vamos hasta Villa Mañiguales, localidad que pertenece a la comuna de Aysén y que tiene en marcha un plan de absorción de mano de obra que ejecuta la Corporación Nacional Forestal y que esta semana consideró una capacitación a quienes son parte de esta experiencia. El director regional de CONAF, Leonardo Yáñez, nos cuenta más detalles sobre esta iniciativa. Esta es capacidad de ser parte del proceso de formación de los trabajadores de nuestro programa de empleo, con lo cual queremos que las personas se empoderen del trabajo que están realizando. Queremos que el trabajo que ellos desarrollan sea un trabajo que sea digno, que los dignifique como personas y que además permita a la institución desarrollar actividades que son propias de ellas y entregar un beneficio a la comunidad. Bueno, y ese beneficio es la formación de trabajadores forestales con un nivel de especialización bastante alto, que son los que han participado en los últimos años en este plan de absorción de mano de obra, que el director provincial de CONAF, César León, también resaltó señalando que se está preparando gente que a futuro se va a poder desempeñar de una mejor forma en cualquier tipo de faena forestal. Bueno, efectivamente es un programa, cierto, que es financiado por el gobierno regional y digamos, proyecto que nosotros lo llamamos aprovechamiento de los desechos, productos del manejo del de Pino Oregón, ¿ya? Consiste en enchecar algunos productos como una forma de devolver, digamos, lo que invierte el gobierno regional en la CONAF. Bien, pues formación para el trabajo entonces, una arista que hace años CONAF viene también potenciando con la formación de trabajadores que sin ninguna calificación son contratados en los distintos programas que impulsa la Corporación Nacional Forestal y se les brinda la oportunidad, por cierto, de calificarse y optar así a mejores fuentes laborales. Y bueno, hay planteles educativos, cambiamos radicalmente de tema, que hoy precisamente iniciaron sus actividades. Por ejemplo, acá en Coyhaique, el colegio particular subvencionado Mater Day tuvo la llegada, la bienvenida de los más pequeños, de los niños y niñas que cursan el nivel preescolar, específicamente el prekínder. Ahí los vimos con sus uniformes, a eso del mediodía se retiraron, pero a las nueve de la mañana ya iniciaron su primera actividad de colegio. Y otra de las cosas que es la antesala, naturalmente, del inicio del año escolar es la distribución de los textos que hace el Ministerio de Educación. El Ceremi subrogante de esa cartera, Hugo Urrutia, Urrutia, nos entrega más detalles de la distribución que ya está en marcha en todo el territorio regional. Este año el Ministerio de Educación entregará más de 120.000 textos escolares de manera gratuita a estudiantes de establecimientos municipales como particulares subvencionados. Algo importante dice relación con los textos que entregaremos a los alumnos de las escuelas diferenciales especiales, en este caso de la Escuela Diferencial España y de la Escuela Diferencial Despertar, como también alumnos que tengan problemas visuales e intelectuales, entre otros. Entre las asignaturas o textos de asignaturas que se van a entregar están las de orientación, artes visuales, tecnología, educación física, música y filosofía. Esto con la manera de poder construir a una formación integral de cada uno de los estudiantes y obviamente ampliar el currículum nacional. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23-5010, Coyhaique. Y nos vamos hasta la ciudad de Puerto Aysén porque se está realizando una convocatoria para que las mujeres interesadas puedan participar y sumarse al programa Jefas de Hogar que impulsa el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el CERNAMEG, en alianza con la Municipalidad de Aysén. La directora regional de este servicio público, María Francisca Rojas Covarrubias, nos entrega más antecedentes de este proceso de postulación al programa Mujeres Jefas de Hogar. Claramente hacemos un llamado a las mujeres de la Comuna de Aysén para que postulen y se integren al programa Mujeres Jefas de Hogar, un programa en conjunto con la Municipalidad de Aysén y que es parte de un esfuerzo que ha sostenido la Presidenta Michelle Bachelet durante todo su gobierno en estos cuatro años para que las mujeres tengan una mayor autonomía económica. Y dentro de la autonomía económica, este programa no solamente fortalece lo que es el trabajo, sino que también tiene prestaciones en habilitación laboral, recuperar los niveles educacionales, atención odontológica, entre otras. Y como contraparte del CERNAMEG actúa la Municipalidad de Aysén, cuya alcaldesa subrogante, Felisa Ojeda Vargas, también destacó el trabajo asociativo que vienen realizando hace varios años con el CERNAMEG. Bueno, la verdad que nosotros como Municipalidad de Aysén fuimos de las primeras municipalidades que firmamos convenio en ese entonces con el Servicio Nacional de la Mujer, hoy día CERNAMEG, y hemos tenido la verdad una experiencia bastante enriquecedora, hemos podido favorecer a miles de mujeres que por circunstancias de la vida han tenido que asumir la jefatura, hace ese cargo del sustento de toda su familia y obviamente sus hijos. Llevamos cerca de 20 años casi junto a CERNAMEG y que por supuesto esperamos renovar e incorporar un grupo de mujeres también para el año 2018. Bien, pues hay plazo entonces que está corriendo hasta la próxima semana. Tienen las interesadas para poder acercarse a la Municipalidad de Aysén o acá en Coyhaique, quienes estén circunstancialmente, poder también requerir más antecedentes en el CERNAMEG, que está ubicado ahí en calle, o en avenida más bien Baquedano, frente a la panadería Hayani. Vamos a ver ahora una noticia que ayer en la tarde fue de una u otra manera resuelta y que determinó dejar en prisión preventiva a un sujeto de 33 años que la noche del domingo roció con un combustible el inmueble que compartía con su pareja con la clara intención de prender fuego. Afortunadamente eso no llegó a concretarse, el sujeto fue detenido. Ayer se revisó su situación y fue dejado en prisión preventiva, según lo reporta el fiscal José Morís Ferrando. Sí, a ver, bueno, se realizó la formalización respecto al imputado por el delito de incendio frustrado del día lunes en la madrugada. La fiscalía formalizó por incendio frustrado y lesiones menos graves en violencia intrafamiliar. Y pedimos prisión preventiva. El tribunal acogió la cautelar, es decir, dio lugar a la prisión preventiva, con una pequeña diferencia y un matiz respecto a que el delito no estaría frustrado si no tendría atentado, lo que varía un poco la pena. Sin embargo, el tribunal estimó que con los antecedentes aportados por la fiscalía es suficiente para estimar que la ligarte del imputado es peligrosa para el seguro de la sociedad y para el seguro de la víctima. El imputado no tiene antecedentes, tuvo una salida alternativa respecto a la misma víctima hace unos años atrás, que fue a lo que se refirió en audiencia, pero él formalmente antecedentes no tiene. Si seguimos la tesis de la fiscalía de delito frustrado, las penas por el incendio parten en cinco años y un día llegan a diez años. Si se sigue la tesis del tribunal de delito atentado, es una pena que haga tres años y un día cinco. Y por las lesiones cabe posibilidad de pena, ya sea de pena de cárcel de 61 a 540 días o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Nosotros creemos que hay mérito, o sea, naturalmente la investigación está empezando, hay que determinar de reunir antecedentes, el informe de la BOCAR es un pre-informe, el informe de fondo tiene que llegar dentro del plazo de investigación, y naturalmente tenemos que esperar también el informe que llegue de la BOCAR central con el tipo de sustancia que fue el que se advirtió en el inmueble. Pero creemos que con los antecedentes que ya hay debiese dar en su minuto para, con las diligencias que arriben, llevar la causa a juicio y que exista sentencia condenatoria. Bien, pues 120 días fue el plazo decretado para el término de la investigación de este caso. Quiero agregarles también que ayer, durante la mañana, y lo informamos, se produjo un choque en el que se vio involucrado un taxi colectivo y un camión, el camión se dio a la fuga, el taxi quedó para la historia, pérdida total, y durante la tarde, pasadas las 17.30 horas, perdón, fue encontrado el conductor de este camión, una persona que se dio a la fuga y que ayer entonces fue ubicado por personal de carabineros. Vamos a estar indagando para la tarde, idealmente, la situación en la que quedó este conductor, que protagonizó un violento accidente, generando un daño material, afortunadamente irreparable para el propietario del vehículo de transporte de pasajeros. Ahora nos vamos hasta Puerto Ibañez, porque este fin de semana ya culminan varias fiestas costumbristas y se cierra, por cierto, o se baja la cortina, se baja el telón de la temporada estival en muchas comunas. Río Ibañez es una de ellas y se va a efectuar el día sábado la fiesta de la trilla. El alcalde, Marcelo Vargas, nos entrega más antecedentes de esta actividad sabatina. Este día 24 de febrero, el sábado, vamos a estar culminando la programación de actividades de verano que tuvimos y que aún tenemos en la comuna de Río Ibañez, pero ya con esta se cierra este completo abanico de actividades que partimos el 6 de enero y que terminamos este 24 de febrero con la novena versión de la trilla, que es un festival de la trilla, es un festival que se realiza ya hace nueve años en nuestra comuna. Y el propio alcalde, Marcelo Santana, invitó a las personas tanto de la localidad como de Coyhaique y otros territorios a sumarse a esta fiesta de la trilla que parte a las 11 de la mañana en esta granja municipal, hasta donde extendió, por cierto, una invitación para sumarse. A partir de las 11 de la mañana de este sábado, en la granja municipal de Puerto Ibañez, vamos a tener lo que acostumbramos a tener en este evento, músicos locales, juegos populares, ferias de productos locales, que es el gran plus de este evento, todo lo que se produce y se genera en las chacras de Puerto Ibañez, pero también acompañado de concursos, presentaciones de grupos que vienen desde otras partes del país también, folclóricos como Quiñigüen y también de Coyhaique, Quila Austral, ferias de artesanía, y esto lo organizamos como municipio gracias al aporte que nos entrega el gobierno regional a través del 2% de Cultura y la organización del Comité de Horticultores de la Granja Municipal de Puerto Ibañez. Es un evento muy familiar, que se realiza durante toda la jornada del día sábado y que esperamos sea también del agrado de los vecinos que nos van a acompañar en esa oportunidad. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Bien, es época de compras de vestuario y útiles escolares. Hoy se realizó un punto de prensa en la tienda Servicom en el Paseo Horn, acá en la capital regional, donde la Ceremi de Salud Ana María Navarrete llegó en compañía de un fiscalizador a revisar que todo está en regla, principalmente lo referido con el rotulado de los productos que se comercializan para uso escolar. Vamos a escuchar a Ana María Navarrete luego de realizada esta fiscalización. En esta época ya donde comenzamos a preocuparnos de los útiles escolares y justamente del ingreso al colegio de nuestros niños, tener presentes las recomendaciones de la autoridad sanitaria para la compra de los útiles escolares, especialmente en lo que tiene que ver con solventes y también productos que puedan contener tolueno o plomo, como son algunas pinturas que pueden traer témperas o algunas lapiceras también. Por eso la autoridad sanitaria está haciendo las fiscalizaciones que corresponden a los productos de artículos escolares y quiere también comunicarle a los padres y a los apoderados que es importante que todo lo que se compre se haga en locales establecidos donde se han hecho fiscalizaciones por nuestra autoridad sanitaria y donde tienen la certeza de que los productos son aptos para los niños. Es importante también recordar que en el año 2013 comenzó una mayor preocupación por todo lo que son los solventes debido a un fallecimiento de un menor de edad a causa de una silicona líquida, lo que hizo también prohibir la compra de las siliconas para menores de 18 años. Eso está dentro de nuestra normativa vigente hoy en día y es importante que los padres pongan atención a todas estas recomendaciones. Bien, pues claramente es una tremenda responsabilidad el poder comprar los útiles y el vestuario escolar más adecuado a la edad de cada niño y niña. Y también tenemos noticias que nos llegan desde Chile Chico porque hoy y mañana va a estar atendiendo en esa ciudad el director regional del servicio electoral. Ustedes saben que más allá de los procesos electorales en sí hay mucha información, hay muchos hitos que se van generando en los años en que no hay elecciones y también está siempre la posibilidad de cambiarse cambiarse de domicilio electoral un hecho que últimamente ha sido recurrente por personas que naturalmente quieren votar, quieren sufragar y a veces por una situación de tiempo o simplemente por desgano no lo hacen. Así que vamos a escuchar déjenme arreglar mi tablet vamos a escuchar al director del CERVEL él se llama Néstor Sepúlveda se me perdió la cuña querido acá la tenemos parece la voy a ubicar y la voy a hacer porque tengo un problemilla aquí si se me había... ahora sí, ahora tenemos la cuña de Néstor Sepúlveda entonces a quién vamos a escuchar. El director se ha desplazado en esta oportunidad aquí a la comuna de Chile Chico para atender consultas relacionadas con materia electoral de sus habitantes en específico nos interesa reparar o actualizar la información en el padrón electoral y para ello es que estamos atendiendo a aquellas personas a quien se le ha asignado una nueva vivienda o han cambiado de domicilio para actualizar esta información en el sistema del padrón electoral también estamos recibiendo consultas sobre afiliación de partidos políticos y aquellas personas que no han hecho, digamos, este trámite que se encuentran con la desagradable situación de que sí están militando en un partido pueden en esta oportunidad acercarse con su carnet de identidad vigente y hacer el trámite de renuncia al partido Bien, pues algunos de los temas que va a abordar el director del CERVEL en esta visita a Chile Chico está ya en este momento el director Néstor Sepúlveda así que si ustedes quieren se acercan a las oficinas del municipio donde está atendiendo entonces el CERVEL el servicio electoral gente que se ha cambiado de domicilio que se ha ido a vivir a Chile Chico en fin todo eso lo pueden resolver directamente allá sin tener que volver a Coyhaique Muy bien, pues nos vamos nos vamos ya ha llegado el momento de despedirnos y agradecerles como siempre su compañía en esta alianza informativa entre Radio 45 Sur Radio Paraíso en el 90.9 de la ciudad de Coyhaique y Radio Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 tres emisoras que asociadas están brindando a ustedes este espacio informativo para que pueda quedar al tanto de lo que ocurre en los distintos lugares y rincones de la región de Aysén mañana en este mismo horario nos reunimos para seguir conociendo la actualidad y hoy a las 19.30 perdón a las 19 horas y hasta las 20 nos reencontramos con los auditores de Radio Sol Austral en el programa Punto de Vista que estén muy bien un cordial abrazo y hasta la tarde para unos y hasta mañana para los otros y hasta la tarde y hasta la tarde con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyaique Hemos presentado Noticias 45 el punto que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45 Sur Les mando saludos desde Virginia Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Su marca puede ser parte de la 45 Contáctenos a través del correo radio45sur arroba gmail.com y sea parte de lo que suene Coyaique La población de Aysén fue iniciada por colonos chilotes principalmente hacia 1880 se instaló el primer asentamiento en el territorio continental correspondiente a unas viviendas para los trabajadores de una cerradera de breces en el fiordo de Aysén seguido de una fallida colonización en 1884 recién en 1920 se instala una nueva aldea de leñadores en la costa tortel un flujo importante de colonos estuvo constituido por chilenos provenientes de Argentina que se instalaron en algunos valles y en el entorno del lago Buenos Aires enfrentándose con los intereses de las grandes ganaderas el conflicto escaló y desencadenó en 1917 en un enfrentamiento abierto conocido como guerra de chiles chico cuando el gobierno arrendó a un estanciero sueco terrenos habitados por colonos y luego intentó